El concejal de Medellín, Jaime Moncada, dijo que las cinco comunas donde hubo mayor incremento de la tasa de suicidios fueron la comuna 15, Guayabal, con un aumento de 131%, la comuna 6, 12 de octubre, con un aumento de 119%, la comuna 5, Castilla, con un aumento del 96%, la comuna 16, Belén, que aumentó el 76%, y la comuna 10, La Candelaria, aumentó el 74%. Se tiene que hacer un gran piloto a esas instituciones educativas, donde el año 2015, el año 2016, se han pronunciado los jóvenes con instintos suicidios y con suicidios, porque debe haber alrededor de ese plantel educativo alguna problemática o muchas problemáticas internas de diversas índoles, puede ser también adicción a drogas, puede ser también falta de orientación de los muchachos y muchachas por parte de los educadores, del rector. Moncada les pidió a la Secretaría de Inclusión Social de Familia y Salud integrarse en un proceso de prevención para este problema de salud pública. Informó que durante este 2016 han ocurrido tres suicidios en tres instituciones educativas de la ciudad y cerca de 177 intentos de suicidios. En el año 2010 tuvimos 5.3 por cada 100.000 habitantes y en el año 2015 5.8, pero veníamos en el 2014 de 4.7, subimos casi 1.1. Eso es grave porque en el 2015 todos los factores denotan una situación compleja. Hubo en el 2015 144 suicidios en la ciudad de Medellín, en el 2015. Por eso acabo de expresar, fue la mayor cifra porcentual por cada 100.000 habitantes de los últimos seis años en el 2015.